Y regresamos a hoy el punto de esto. Disculpen los inconvenientes, no sabemos y queremos ahora incluso que nos digan, si se escucha, porque parece que estamos en una aplicación que es una aplicación que tenemos a partir de la computadora desktop y bueno, no parece que se estaba escuchando. Por favor, quien llegue primero por ahí, saludos Paula Damaris. Quien llegue primero, díganos si se escucha, esperamos que sí. Y de hecho, lo podemos nosotros probar acá. Ahí está todo el mundo. Ahora está Colombia, está Puerto Rico, está San Diego, California, está Virginia Biblia Castellano. Bueno, nos quedamos hablando, compañeros, colegas, de ahora sí, dicen, qué bueno, vamos a estar un ratito así que quédense por ahí. Compañeros, nos quedamos hablando del asunto de los periodistas y la responsabilidad de los periodistas en esto de que tú digas que el país tiene memoria corta. Yo quiero entrar en el tema de los periodistas y saber conocer tu opinión a partir de todo lo que se dice en el chat con relación a periodistas y personalidades. Y yo quiero hacer la distancia. La distinción, claro que sí. Quiero establecer la distinción porque a mí me parece que ha sido un poco problemático que se haya hablado de personalidades como periodistas y en esa mención, pues entonces se plantea que hay un problema al interior del gremio periodístico que tiene que ver con el hecho de que nosotros pues también tenemos una responsabilidad como lo que estábamos hablando. Pero no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Te pregunto yo a ti. Yo tengo mis ideas, pero no es lo mismo. Mira, obviamente yo entiendo que Rubén Sánchez, por ejemplo, que es uno de los mencionados, pues no es periodista y él asimismo lo ha reconocido también. Cuando hubo la controversia de los despidos en Univisión que cerraron el taller de noticias y despidieron a más de 100 compañeros entre técnicos, productores y periodistas y lo pusieron a él a sustituir lo que fue las noticias de Univisión, él mismo reconoció que no era periodista porque él no va a la calle a cubrir nada. Por años, ¿no? Él está sentado en el estudio y la gente lo llama o sus productores llaman a la persona. Es una especie de presentador. A la persona que va a entrevistar y él es un presentador y pues hace su trabajo y pregunta, etcétera. Pero eso no lo convierte en periodista. Igual que Luis Dávila Colón no es un periodista. Igual que Luis Pabón Roca no es periodista. Igual que Carlos Díaz Olivo no es periodista. Así que, claro, J. Fonseca tampoco es periodista. Él mismo, cuando tuvo la controversia con Evelyn Vázquez, una controversia parecida a lo que es una de las bromas del chat. El chat, exacto. Pero eso está ahí. Y está grabado y quedó grabado. Y qué bueno que quedó grabado porque, en efecto, yo siempre he planteado aquí que todos son personajes del mundo del espectáculo que utilizan la información y las noticias para tratar de tener una influencia en el pueblo, en el público que los escuchan. ¿Que utilizan periodistas para hacer su trabajo? Sí. Pero yo reconozco el trabajo periodístico de Valeria Collazo. Exacto. Han hecho unas investigaciones buenas que hay que reconocérselas. Claro. Yo reconozco el trabajo de Valeria. Pero tampoco las ha hecho J. Exacto. Las han hecho Tatiana Ortiz, Valeria Collazo, que ha sido excelente. Así que me parece que hay que separar la paja del grano. Y también la espectacularización de la noticia nos ha llevado a este punto, lamentablemente. Este, ¿verdad? Hay incluso colegas que hacen anuncios de televisión y, bueno, derechos tienen. Pero, pues, incluso en el código de ética de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, este… Está claro que no se debería hacer, que no es ético, etc. Pero también los tiempos han cambiado y ese código de ética también hay que atemperarlo a la realidad que estamos viviendo. Así que yo creo que también en la medida en que la internet ha llegado y las redes sociales han llegado, pues, también hay mucha más información que la da un ciudadano cualquiera que ha sido testigo ocular de un evento y lo pone por las redes. Claro, ese ciudadano común no tiene las herramientas ni la preparación académica que tienen los periodistas para poder darle contexto a esa información que está presentando, etc. O sea que la gente tiene que saber o tiene que poder establecer la distinción de lo que es un periodista con preparación académica y con ética, de lo que son los personalities, los personajes, lo que es un ciudadano en la calle que es testigo de un evento que no es un periodista ciudadano. Es un ciudadano que estuvo presente en un evento noticioso. Y eso fue una súper discusión, yo me acuerdo, a principios de los 90, precisamente cuando Pedro Rosselló quería sacar a los periodistas de las conferencias de prensa y traía a diferentes personas y diferentes voces a la radio, a la televisión, y entonces empezaron a hablar del periodista ciudadano. Pero yo te pregunto, eso es así y eso ha sido así siempre, pero ¿qué hacemos con lo que tú traes que en efecto es una nueva tendencia y es que la gente pone información en las redes? O sea, ¿cómo deberíamos estar trabajando los periodistas dando la información al país desde nuestra profesión y estableciendo que ese ciudadano tiene todo el derecho de estar ahí? Claro. Pero, ¿qué es lo que no hemos atendido para que la gente piense, por ejemplo, que esos personalities que tú has hablado son periodistas y hablan desde el periodismo? ¿Qué es lo que no hemos hecho nosotros si algo para que esa distancia se establezca claramente? Yo creo que los gremios, ¿verdad? Y incluso nosotros mismos hemos sido un poco tímidos, ¿verdad? Porque, pues, obviamente todo el mundo tiene derecho de libre expresión y de libertad de prensa porque eso está garantizado en la Constitución puertorriqueña y en la Constitución de los Estados Unidos. Y, obviamente, pues, uno tiene que defender ese derecho constitucional de cualquier persona. Así las cosas, yo creo que hemos, por tratar de no ver insensibilidades o por tratar de no ganarnos enemigos o por no estar en un dime y direte entre los personalities y los periodistas y los analistas, hemos sido muy, muy laxos en eso. Yo recuerdo bajo la presidencia de Rafael Lenín López en la ASPRO, hicimos un comercial que se difundió por los canales de una compañía de cable TV para una semana de la prensa y se estuvo difundiendo como por seis meses, pero luego más nunca se ha vuelto a hacer nada. Donde el texto del comercial lo escribí yo, by the way, por cierto, y participaban periodistas de todo, de televisión, de radio, de prensa escrita. Y yo establecía eso, o sea, los periodistas no somos analistas ni somos comentaristas, somos periodistas. Vamos detrás de la verdad. Los analistas y los comentaristas usualmente van detrás de defender su ideal o su interés económico y no van detrás de la verdad, necesariamente. Y esa es la diferencia principal. Pero te pregunto, ¿tú estás eliminando la posibilidad ahí de que los periodistas en efecto hacemos análisis? Porque es que los periodistas podemos... Sí, no, 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 no estoy diciendo, no estoy eliminando, no estoy descartando esa posibilidad. De hecho, eso es lo que estamos haciendo en este programa y lo hago en el panel de periodistas de una emisora colega. O sea, sí tenemos, podemos opinar y dentro del género periodístico está la misma columna, está la crónica, donde son géneros de opinión, donde el periodista pues escribe su opinión. Así que, y toda la vida lo ha habido, así que no es... A eso digo, es que en Puerto Rico había paneles de periodistas haciendo análisis sobre precisamente, como hacemos acá, lo que pasa en el país y lo analizamos desde el punto de vista periodístico. La asociación de periodistas tenía un programa en el WIPR, en la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, que lamentablemente, bajo el gobierno de Luis Fortuño y de Ray Cruz, cuando hubo los despidos también en el Canal 6, que afectaron a colegas del Departamento de Noticias, pues eliminaron también el programa de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico. Y lamentablemente, pues, no llegó a cuajarse después una vuelta a la pantalla y ya pues, ya no hay posibilidad ninguna, porque ya en marzo el canal se supone que esté transferido, las emisoras del pueblo de Puerto Rico tienen que estar transferidos a una empresa privada, según lo ha dispuesto la Junta de Control Fiscal. Hay algunos comentarios, y voy a hacer algunos, eso mismo, de hacer la timidez al pueblo, el pueblo espera parcialidad y veracidad. Yo estoy totalmente de acuerdo con ese comentario. Yo creo que tú has mencionado dos áreas que para mí son las fundamentales en eso de la timidez que hemos tenido los periodistas de atender ese asunto. Primero que yo creo que hay una, o ha habido una incapacidad de manejar la crítica al interior del gremio. Aquí siempre que hay una crítica, como tú mismo dijiste en el otro factor, es que es enemigo de, te conviertes en enemigo de. Parecería que los periodistas y los, de alguna manera, el liderato de periodistas de diferentes administraciones de la Asociación de Periodistas, tienen el mismo concepto de los Emilia Rodríguez, que es problemático. Ajá, ajá. Si viene a plantear algo, es problemático. Yo creo que eso es, no un mal de la Asociación de Periodistas nada más, y del gremio, es un mal de muchísimos gremios, ahí están los sindicatos, y que conste que la Asociación de Periodistas participa de esa visión de sindicato tradicional. Yo creo que también tiene que ver con eso de que el país se siente, la gente en este país se siente todo el tiempo asediada, todo el tiempo es como una, como si fuera personal, es personal, es que sí se nos va la vida, ¿verdad? Sí, sí. Yo creo que este momento histórico, ¿no te parece a ti que en este momento histórico este país se le va la vida de hacer un buen periodismo que sirva al proyecto del futuro del país? O sea, ¿no vamos a ser parte del proyecto del futuro? Sí, ciertamente hace falta que haya más periodismo investigativo, que haya más solidaridad entre los mismos medios. O sea, yo, a mí me parece que, ¿verdad? Uno, claro, uno siempre quiere darle el palo, etcétera, pero estamos en un momento donde, pues, el que dio el palo dio el palo, y mire, recoja al otro medio, y dele seguimiento. O sea, porque... Sí, o sea, diga, mire, lo publicó el vocero, mire, lo publicó el Nuevo Día, mire, lo publicó Bonita Radio, mire, lo publicó Noticel, porque estamos en un momento en el país donde nosotros tenemos una responsabilidad de informar, de informar correctamente, y de permitirle a ese electorado que vaya a las urnas lo mejor informado posible. Llevamos desde el 2006 en una recesión económica y no hemos salido del hoyo. Trece años. O sea, en un gobierno compartido, porque la gente parece, los líderes del PNP parece que se olvidan, y hablan, ah, no, pero es que Aníbal Acevedo Vila fue un gobernador acusado, y nadie, y no, y no, y el Partido Popular no lo residenció, pero mire si el que era presidente del Senado era Kenneth McClinton, presidente del PNP, o sea, senador, presidente del Senado, y era PNP. En la Cámara estaba José Aponte, que le dicen primitivo Aponte. Primitivo era el que tenía que iniciar ese proceso, porque era el presidente de la Cámara, y no lo hicieron. Así que, a venir ahora, y de paso, Fortuño era el comisionado residente. Aníbal Acevedo Vila era el único popular que estaba a cargo del Poder Ejecutivo. Yo recuerdo que José Aponte aprobó, se aprobó legislación, legislación del PNP, luego de que sucedió toda la controversia del Ibu, de si era de 4.5 o de 7%, y al final quedó que era 7, etc., y luego Alejandro no lo subió a 11. Pero en ese momento, la Cámara del Partido Nuevo Progresista aprobó una legislación donde se establecía que no se podía aprobar ninguna medida que no tuviera una partida de fondos asignada. Y eso no pasó en esa administración. Eso no pasó en esa administración, y no pasó en las subsiguientes, y eso sigue siendo ley, y eso no lo han derogado. Menos pasó en la administración de Fortuño, que fue el que más emitió de dudas, precisamente sin capacidad de repago. Sin capacidad de repago. Así que, esta situación en la que estamos, que ha sido provocada por ambos partidos de mayoría, nosotros tenemos que dejar un poco la mezquindad entre medios, ¿verdad? Estoy de acuerdo totalmente. Me parece que en este momento la alianza debería ser entre periodistas. O sea, y separa aquí una compañera del vocero versus un compañero de noticiel versus un compañero de bonita y establecerlo a sí mismo. Yo le voy a decir, yo aquí no tengo jefe, o jefa todavía. Bueno, yo tengo una junta y ellos obviamente supermitan nuestro trabajo. pero si yo tuviera la capacidad de estar, le diría, no, perdóname, esa información salió primero en bonita, esa información salió primero en vocero, por lo mínimamente tenemos que repetirlo. Exacto. Pero lo que está pasando ahora mismo no es eso. Exacto. O sea, por lo menos entre periodistas que haya ese entendido, ¿cuál es la necesidad de estar hablando? ¿Eso salió primero en el mío versus el otro? ¿Este momento, como tú dices, es un momento histórico? Es un momento histórico que estamos viviendo y de nuevo creo que debemos dejar un poco el protagonismo. Claro. Dejar los egos aparte. Dejar los egos aparte. Exacto. Dejar los egos aparte y ser más solidarios entre nosotros. La primera conferencia, y no lo puedo dejar pasar, que dio el gobernador cuando llega de su viaje, que lo interrumpe por los arrestos federales, fue una conferencia desastrosa donde los compañeros, los colegas, o sea, sacaron F. F. Luego el gobernador, de nuevo, que parece que su equipo, el COI, Carlitos Bermúdez, etc., no han salido de la estrategia, cuadran esa entrevista en el programa de La Nación Z, me parece que aunque finalmente hoy sale a relucir que Sergio George, el productor, presentó su renuncia, me parece que la gerencia fue cómplice al permitir que la escolta del gobernador tomara control de la estación y le impidiera a otros colegas, le impidiera a Mayra López Molero, que es panelista en ese programa, le impidiera el paso a Jorge Colbertoro, que es panelista en ese programa, e incluso el periodista que cae al piso trabaja para SBS, para la misma cadena, y tampoco lo querían dejar entrar, entonces, en un momento como este, como el que estamos viviendo, definitivamente, entre medios y entre colegas, necesitamos más solidaridad. Yo voy a hacer dos comentarios, voy a repetir dos comentarios que están acá, para que los discutamos. Orlando dice, me parece que algunos periodistas han cruzado la línea a ser comerciales sin entrar en profundidad. Estoy parafraseando un poco, siendo populista, dejando a los obviadores la definición de lo que debe ser un periodista. Yo estoy totalmente de acuerdo, hay un problema aquí entre lo que ha sido una crisis económica de los medios de comunicación que obviamente nos apuento a hacer otras funciones que tienen que ver con las comunicaciones, pero algunos compañeros se han mantenido en medios de comunicación. Sí, yo estoy de acuerdo de que eso está pasando. Una cosa es proveer información y otra opinar, definitivamente. Pero yo quiero establecer claramente que los periodistas, y yo entiendo, los periodistas tienen la capacidad de hacer análisis como tienen la capacidad de traer información. Porque eso es perfectamente legítimo en la profesión. Sonia Villave le dice, la razón por la cual muchos ciudadanos hemos tomado en mano el rol de difundir noticias es porque cuando llamamos a reporteros a cubrir una situación muy raramente no se cubre si no es un tema de noticias llamativos. Por otro lado, cuando lo cubren, ha sido mi experiencia, sale con distinciones creadas por influencias de interés personal del reportero o periódico. eso es una lucha es una lucha Sonia que no es de ahora. Ahora se rejudece por la crisis que estamos hablando. Pero es una lucha de finalmente yo creo que cuando usted va a buscar información o cuando usted recibe información de otro lo más lo más que debe pasar es que usted esté bien claro con esa otra persona que le está dando información de cuál es lo que este periodista entiende o esta periodista entiende que es noticia. Mire, y eso es una realidad. No necesariamente lo que yo estoy pensando que es noticia para usted lo es o viceversa. Pero lo mejor de todo usted tiene que establecer un acuerdo de comunicación con esa persona que le está dando información porque eso es fundamental y lo hablábamos hace un rato con relación a la fuente. No dejan entrar a los que cada día en las preguntas que deben ser así mismo y eso lo hemos visto. María Gutiérrez dice que una colaboradora nuestra que estuvo ayer precisamente traiendo información sobre la diáspora lo que piensa la diáspora en Chicago sobre la cintura de Ticino Señor que el protagonista es el pueblo. Claro. No hay manera en que este trabajo se pueda hacer pensando en que una es uno del protagonista. Eso es así. De hecho eso también es una de las cosas que distingue a los personalities ¿verdad? Porque quieren ser ellos la noticia y la noticia siempre debe ser tu entrevistado no tú. Pero como estamos aquí también pendientes a las redes ¿Qué pasó? Iri Chacón Iri Chacón Iri Chacón Iri Chacón acaba de escribir hace como un par de minutos atrás a las cinco y cuarto mis pensamientos y corazón están con Puerto Rico la burla es de cobardes el que no vive para servir no sirve para vivir dijo Madre Teresa de Calcuta desde mi corazón y en silencio pido paz Sí, porque ella está en un proceso espiritual de yoga hace mucho tiempo así que me imagino que desde ahí está hablando también En realidad dice analizar las opiniones estamos totalmente de acuerdo por eso es que yo siempre digo que a mí usted me puede decir que es su opinión pero más vale que de lo que estemos hablando pues usted tenga una opinión de que aquello es verde tan sustancial como que aquello es verde yo digo que es azul pero el problema es que opinar sobre la libertad de expresión por ejemplo tiene un fundamento constitucional de relaciones sociales de cómo se forjan las constituciones para llegar a un asunto de la libertad de expresión entonces hay gente que confunde esto de que esta es mi opinión no, no, no mire si usted me dice a mí que la constitución de Puerto Rico fue en el 40 le tengo que decir que esta no es su opinión usted está equivocado exacto es un poco lo que a veces jugamos acá Lourdes no entiendo la importancia de decir que lo sacaron primero y esto yo quiero que lo conteste tú yo puedo compartir esta opinión pero lo importante es que se comparte y llegue al pueblo uno como consumidor de noticias la recibe de muchos medios pero buscamos luego a quien mejor las explica y analiza conteste compañero ciertamente estoy de acuerdo pero también el periodismo se distingue por dar primicia y primicia es el que dio adelante claro uno no da adelante como por ejemplo sucedió ayer que salió toda esta todo este rumor de que Elías Sánchez había sido acusado en una acusación sellada que había en Miami cuando no verdad cuando el rumor era eso un rumor que resultó no ser cierto y entonces uno no puede por tirar primero tirar un disparate o sea por publicar primero o por decirlo dije yo primero respondiendo a lo que es una primicia digas algo que es una falsedad y eso pues lo tenemos lo tenemos que cuidar y si estoy de acuerdo en que ahora de nuevo con las redes sociales con la internet pues hay más acceso a la información y entonces la cosa de quien lo dijo primero ya no es lo importante lo importante es quien tiene esa información contextualizada quien tiene esa información corroborada exacto esa información con verdad este con apoyo y y y y con datos veraces claro incluso que se puedan verificar que se puedan verificar y que se puedan corroborar este así que bueno la semana de la prensa va a estar por ahí la semana de la prensa está próxima y ya la compañera María Suárez me dijo que iba a haber una discusión alrededor de todos los paneles que hay que tengo que decir que yo voy a participar de uno que voy a moderar un panel de discusión que va a tener que ver con la ley promesa y su ejecución en el tribunal federal cómo es la cobertura cuán cuán difícil o cuán fácil está siendo para los colegas manejar esos asuntos y la importancia que tiene para Puerto Rico quien dijo que ahora no te digas no lo sé que no lo cambié disculpa disculpa que te interrumpa pero es que empezamos rompimos el programa hablando de Ramón Luis Rivera hijo y hablando de Luis Fortunio ambos que le piden la renuncia al gobernador Ricardo Rosselló por el bienestar del país y para que Trump no nos detenga los fondos de recuperación etc que de hecho hoy Trump tuiteó respecto a la situación de Puerto Rico y reiteró que se le han dado 92 mil billones que son 92 mil millones a la isla más que a Texas y a Florida 92 mil millones y no es cierto o sea el dato que él está dando no es cierto ¿verdad? y ese dinero no ha llegado y ciertamente ¿verdad? este el que Ricky se mantenga en el poder habiendo casos de corrupción ya presentados por educación por ASES y los que faltan por venir según han dicho las propias autoridades federales la comisionada del PNP en la comisión estatal de elecciones Norma Burgos acaba de colocar dos carteles publica aquí Juan Dalmau el senador del PIP dos carteles en la puerta de su oficina uno dice Ricky se queda y el otro está relacionado con es una foto de los incendios en en las recientes manifestaciones donde dice la izquierda no nos representa yo se lo voy a mostrar por aquí porque sí ahí ahí mismo o sea por favor Norma Burgos hablando con un discurso de guerra fría la izquierda no nos representa yo yo un troll de hoy sí es un troll de hoy pero además pues habría que recordarle a ella que la derecha también es extremista tenemos el caso de Freddy Valentín que tiró bombas en Mayagüez tenemos el caso de Edison Mila Larondo no sé si le suenen los nombres pero presidente cameral que estuvo acusado de corrupción y de acoso convicto de corrupción y de acoso sexual a una menor y que también estuvo en el lanzamiento de bombas a la imprenta de claridad del periodo de claridad que es periódico de verdad que siempre ha estado claro en defender la independencia del país derecho tiene porque esa es su línea editorial como la línea editorial de Guapa Radio PNP como etcétera así que Norma es la menos Norma que está en barra porque su hijo tuvo que salir de la de la de la Comisión Estatal de Elecciones y que no y que trató de que no se llevara a cabo la investigación de los vagones de los vagones que estaban estacionados en el centro de cómputos de la Comisión Estatal de Elecciones así que Norma Burgos calladita te ves más bonita y y y me definitivamente se les va se les va pero bueno nosotros nos tenemos que retirar compañero agradecida de que hayas estado una vez más con Bolitas Radio sabes que para nosotros es importante que estés aquí y esperamos contar contigo siempre yo me retiro hasta mañana a las 7 de la mañana en Noticias con Café vamos a estar pendientes de lo que pasé hoy vamos mañana a recibir a uno de nuestros internautas, Iván, que va a estar conmigo en Noticias con Café, porque siempre es bueno hablar con los internautas que tienen algo que decir y compartir y compararnos así que mañana a las 7 de la mañana, recuerde que estamos en Vecino Café, y esto puede llegar y hablamos antes o después de que empiece el live, que solamente dura media hora dependiendo de las cosas que pasen de aquí ahorita, porque como todo es tan rápido en este país en estos días, hablamos intercumpimos la programación o hacemos un live, pero si no mañana a las 7 de la mañana, recuerde que estamos activos en un proceso de recaudación de fondos que si reciben un correo electrónico por ahí va, es importante que alleguemos fondos porque estamos en un proceso bien, bien álgido positivo a pesar de la crisis del país, estamos en un proceso de mover nuestros productos y es necesario que tengamos ese apoyo de ustedes sobre todo, compartan nuestro contenido, me acaba de llamar la presidenta de la junta de Bonitas Radio, Lili Madera, para decirme la buena noticia de que Radio Isla mencionó a Bonitas Radio, así que yo creo que vamos vamos bien ustedes han dicho dos o tres nepotismo lo de Namburgo déjenme terminar con eso, se está cortando sí, se está cortando trataré a las 7 AM gracias, fue excelente contenido hoy como de verdad he visto hace tiempo éxito yo los veo mañana a las 7 de la mañana en Noticias con Café y y